Vale, muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja. En fin, a diferencia de Cobalion, pues Virizion me ha salido como que fuera un Girafarig. Bueno, es que te diga, o sea, tener un Girafarig, pues no es como tener un Virizion, ¿sabes? Pero bueno, y tener un Regilgas, pues tampoco es como tener un... Pues lo bueno, puede venirse por Jogui, ¿eh? Lo peor es que sería la segunda vez que ha pasado eso, ¿no? Sería la segunda vez que un Girafarig en mi canal reemplaza a un... Gardevoir, lo único que Gardevoir por ahí estaba vivo, pero aquí no. Bueno, vivir ahora no estaría vale, pero bueno, ya sería muchísimo pedir, o sea... Que estoy contento, ¿vale? Además, que oyes, si se me ha ido Jogui, pues mejor. Mejor o bueno, y peor, porque realmente... Jogui era el que marcaba la diferencia en mi equipo. ¿Es normal también? Primera noticia que tengo de que es normal si es psíquico, no sepas. Es que... Es normal, psíquico, de verdad. Flipa. Vale, a ver, Girafari, por la G. Girafari, gira... Sí, sí, es normal, psíquico, sí. Primera noticia que tengo. Yo creía que era solo psíquico. Concho. Que es lo que se suele decir en España, en plan... Concho. Pues nada, concho, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mierda, viajero solitario. Mierda. Y también puedo ponerme el primer pocón de ruta de... Puedo surfear ahí. El primer pocón de ruta de la ruta 11. Así que... Esto que es... ¿Qué es? C-Puente P. No sé qué es eso. ¿Qué es C-Puente P? Nunca lo sabremos, chicos. Sí, sí. Absurdo. En fin. Si recordáis, el episodio de ayer fue un completo desastre. La verdad es que... Me esperaba menos desastre para lo que hicimos, pero bueno. A ver. Hay una pokeball ahí arriba que me está rayando porque cada vez que veo una pokeball es como... Quiero cogerla, pero bueno. Este es un... Un 3 otra vez, ¿no? Porque lo he tirado mal. Seis. Miedoso. Un Probopas. Miedoso. Un Probopas. ¿De qué? Probopas. Pues le llamo... Rodri. Porque yo lo... Rodri miedoso. Vale. Tipo roca... Ah, bueno, claro. Es que ni le tengo. No tengo el roca. Vale, nada. Entonces nada. No, no. Bueno, a ver. El próximo Pokémon de Ruta sí. O sea... Quien sea Rodri, claro. Tú no vas a ser Rodri, Probopas. Ya lo siento, ¿eh? Pero es que Rodri tiene que ser alguien que yo pueda capturar. Vale, Rodri va a ser un... Gotit. Gocita. Gocita. Bueno. No me salió al principio el nombre, pero bueno. Al menos me ha salido antes de mirarlo en la... Pues mira, Gocita es uno de los Pokémon que más se están repitiendo. Pero no tengo el fantasma. ¡Joder! Gocita es fantasma secas, ¿no? Gocita... Ah, no. ¡Qué psíquico! Chicos, me voy... O sea, me estoy yendo de la vida, tío. O sea, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que hoy estoy descubriendo una de cosas... ¡Qué flipas! Claro, por eso le afectaba golpe. Increíble. ¿Me estoy dando cuenta de unas cosas? El siniestro sí... O sea, el psíquico sí que lo tengo. Sí. Pues nada, mira. Mejor que seas tipo psíquico. ¿Qué quieres que te diga? Pero... No sé. Me acabas de jorobar aquí. No sé. Que Gocita tipo fantasma. Lo siento, sí. O sea, me... Ya he llegado el tonto. O sea, de los creadores... Sí es que... Es imposible recordar el tipo de todos. Pero madre mía. Dos fails de... Dos fails de tipos en un episodio. O sea, jirafari tipo psíquico a secas... Y Gocita tipo fantasma. Madre mía. Vale, macho. O sea, que acabo de cometer en un episodio... Es que no es ni en un episodio, es... En seis minutos acabo de cometer dos fails. No sé, tío. Yo ya... Es que me jubilo de Pokémon. Es que ya soy mayor. Estoy viejo ya para estas cosas. Vale, al fin. Ciudad Caolín. Creo que es esto, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. Ciudad Caolín. Hola, Iris. Campeona. Ya le hago piropos para que no me dé la turra... Cuando llegue, si llego. Aunque ya la he visto antes, así que... Hacía tiempo que no nos veíamos. Efectivamente, ya te... Lo acabo de decir. El ir de Genasi de Caolín es igual. Sí, es de Madragones también, es verdad. Que exploraras la Ruda 9. Vale, adiós, Iris. Ruda 9 paso yo de estudiar. De ponerme a estudiar como un imbécil rutas, eh. Te lo digo. Habiendo gimnasio, ¿quién quiere aquí rutillas? Por favor. No me apetecieron de rutas. Esta ciudad era la que cambiaba en una y otra. Siempre había querido y tenido el deseo de tener... El... La ciudad nueva, ¿no? La ciudad antigua. Es que siempre estaba la ciudad antigua. Ciudad Caolín siempre era eso, ¿no? Es como... A veces era... Depende de la versión que tuvieras. Era... O moderna... O antigua. Y siempre me quedaba con la cosa de que quería ver la ciudad antigua. No, no. La antigua. La moderna. Bueno, pues... A ver, la Ruta 9, ¿eh? ¿Qué dices tú? Que en teoría va a ser donde vaya a tener que ir luego. Así que... Veo mucho motorista, mucha mierda. En la típica ruta de las motos. Vamos. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Ni más ni menos que un... Pineco. Sí, sí, Pineco, sí. Pineco. Pineco, my friends. ¿Cómo decirlo? ¿Qué es? Vale. No os voy a dejar viendo cómo miro el móvil, por favor. Globo Helio. Ese ya le tengo, tío. Vale. Ya he visto que mi primer Pokémon de ruta no era deseable. Eso sí, esta vez sí que voy a pasar un poco de las rutas. Mira. A ver, 6 de 6 vídeos subidos de puñetera madre. Vale. Voy a mirar la medalla leyenda para ver qué te dan en la ciudad. Para no tener que estar aquí haciendo el imbécil. Ciudad de caolín. No quiero esto. Quiero ciudad de caolín. Que quiere... Que sí, sí. Ya estoy en ciudad de caolín. Va. Va. Vale, o sea, en teoría hay aquí combates de la vida. Que paso, la verdad. Vale, no me dan nada. Me estás contando. Así que paso. Voy a pasar de ahí a explorar esta ciudad. Es que me parece muy grande como para poder explorarla así rápidamente. Ni... No sé. O sea, el toque moderno es la que te hace explorar. Dices... Jolín, macho. Oye, tiene buena pinta esto. O sea, si hubiera tenido el toque moderno probablemente hubiera ido a por él. O sea, hubiera explorado la ciudad. Pero es que... Paso. Además, tampoco he visto como que te dieran ninguna recompensa por ello, ¿no? Porque si me dan una recompensa ya te digo que voy como un tonto. Eh, no. Hasta aquí no quiero, ¿vale? Es que claro, va como el culo, tío. Fuera, fuera. Fuera, ¿qué haces, qué haces? ¿Pero qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Voy a tratar de tomar por saco anda. En fin. Madre mía, ¿algo más lento? ¿Qué quieres? ¿Que lo vean hasta las tortugas o qué? Para los que sean cortitos de mente que puedan leer ahí tu equipo Pokémon. Que no quiero... Que lo acabo de... Acabo de curar. O sea, eso me raya muchísimo. Es como... Si acabas de curar... Si acabas de curar... ¿Hace un segundo? ¿Por qué la enfermera Joji es tan imbécil? O sea, ¿en el anime es acaso tan imbécil? ¿Ha pasado alguna vez que en el anime digan... Cúrame los Pokémon? Sí, sí. Ahora va después de una hora de rehabilitación, de hacer todo. Toma. Aquí tienes tus Pokémon curados. Profesora. Vuelveme a curar. Pero, pero, pero si acabo de darte los Pokémon. Que me da igual. Que, 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 por favor. Por favor. Que, que es que me gusta mucho el que me cure. Por favor. Pues no. O sea, si te lo pido es de lógica. O sea, es de lógica el decir... Bueno. A ver. Se habrá equivocado dándole a la Z. Es que tampoco es tan difícil de pensar, pero no. No, ella no lo... Ella no piensa. Ella es una mierda. Ella es... ¿Qué quieres curar? Vale, tío. Ahora te culo en Seida. Espérame. A ver. ¿A quién saco? Por mi tipo psíquico. El fuego todavía no lo tengo. Ni lo voy a tener hasta la octava medalla. Así que tú vete que ante... En otra caja, my friend. De hecho, no tengo el fuego, pero sí que podría tener a este. Así que... Vale, a ver. Tipo siniestro. No necesito. Roca cero. Es que ya tengo roca. La duda de quién meterme, que siempre está ahí, chicos. ¿Podría volver, Joaquín? ¿Quieres volver, Joaquín? Me dice por ahí que quiere volver. No. Ale. Pues ala, si me dice que quiere volver Joaquincito, pues que vuelva. Lo único que tengo tres aguas, pero bueno. Son cosas menores. Caramelo raro. No, está aquí. No quiero restaurarse. No. Caramelos. Ay, caramelillos. Aprendeme algo que no sea... Torbellino. No, no quiero torbellino. Que no quiero torbellino. Te estoy diciendo que quiero un ataque no tipo agua. Un ataque de los buenos de tipo psíquico. Por ejemplo, psíquico. Arumako. 60-100. Paso. Pero, por favor. También es verdad. Apréndeme psíquico, tío. De verdad. Por fin. My friend. Ah, evoluciona. Es verdad. Es verdad. Tenía la roca el rey, su imbécil. Va a evolucionar a Slowbro cuando podía haber evolucionado a Slowkin. Va a evolucionar a Slowbro, tío. Va a evolucionar al tonto. En vez de a Slowkin. Es que me gusta siempre más Slowkin que Slowbro, pero bueno. No quería Slowbro, quería Slowkin. Pero bueno. Puño mareo. Tengo buenos movimientos, tranquilo. No. Es. No. Volteo, cruel, paso No me gusta quitarme vida a mí mismo cuando ataco O sea, nunca he estado más mal leveleado en mi vida, tío Clonatipo, ni de coña Pero vamos, ni de coñe El máximo está al 48, así que Psicorrayo, este me interesa más, por ejemplo 65, mejor que Arumako Porque además soy más especial Danza le tengo, paso A ver, venga, que quedan ya solo 3 pokémons Uno de ellos más retrasadico que otro, pero bueno Vale, me quedan 2 Ahí está Daniel, evolucioname, por favor Me haría mucha ilusión, eh No sé a qué nivel evolucionas, pero Te juro que Me encantaría que evolucionaras No ha evolucionado, tío No ha evolucionado, tío Explícamelo, macho A qué nivel evolucionas tú A ver, Deino, evolución Vamos a ver Al 50 Va Y al 60 y tantos A... Hydreigon Venga, hombre, por favor Deja de tomarme como imbécil Que todavía le quedan 2 niveles para evolucionar Me estás diciendo No, joder No me gusta Bueno, chicos Acabáis de perder 10 minutos de vídeo como mínimo Mientras me habéis visto levelear Ya lo siento Pero es que Sabéis que es necesario Lebelear antes de enfrentarme a un gimnasio Así que nada No, es que de hecho no he perdido 10 Es que ya se acaba Adiós Adiós